Los melones. Por la mañana llegaron a la frontera de Mexicali. El tren por fin se detuvo y todo el mundo se bajó. La tierra estaba seca y el paisaje era árido. Solo había cactus, palmeras de dátiles y una que otra ardilla o correcaminos. Los inspectores del tren los reunieron a todos en un edificio donde tuvieron que hacer una cola muy larga para pasar por la inmigración. Esperanza notó que a los que iban en los vagones de primera los llevaban a las colas más cortas y pasaban muy rápido. El aire del edificio estaba impregnado del mal olor de la gente. Esperanza y mamá tenían los rostros brillosos por el sudor. Parecían cansadas y marchitadas y se hundían aún con el poco peso de sus maletas. Esperanza se iba poniendo cada vez más nerviosa a medida que se acercaban al mostrador. Miraba sus papeles y rogaba que estuvieran en orden. ¿Y si el funcionario encontraba algo mal? ¿La enviarían de vuelta a donde sus tíos? ¿La arrestarían y le llevarían a la cárcel? Llegó al mostrador y entregó los papeles. El funcionario de inmigración parecía enojado sin razón. ¿De dónde vienes? Esperanza miró a mamá que estaba detrás de ella. Somos de aguas calientes, dijo mamá adelantándose. ¿Con qué fin viajan a Estados Unidos? Esperanza tenía miedo de hablar. ¿Y si decía algo que les perjudicara? Para trabajar, dijo mamá entregándole también sus documentos. ¿Qué tipo de trabajo? Preguntó el hombre. La actitud de mamá cambió. Se hirgió y lentamente se secó la cara con un pañuelo. Miró al funcionario a los ojos y le habló con calma como si le estuviera dando instrucciones sencillas a un empleado. ¿Cómo ve? Todo está en orden. El nombre de la persona que nos ha contratado. ¿Está escrito ahí? ¿Nos están esperando? El hombre observó a mamá, miró el rostro de ambas, luego los papeles y otra vez sus rostros. Erguida y orgullosa, mamá no dejó de mirarle a la cara. ¿Por qué tardaba tanto? Finalmente agarró el sello y estampó en todas las hojas las palabras, ciudadano mexicano. Les entregó sus papeles y les indicó que pasaran. Mamá tomó la mano de Esperanza y se apresuraron a subir a otro tren. Se subieron y esperaron una hora a que todos los pasajeros pasaran por inmigración. Esperanza miraba por la ventana. Al otro lado de la vía, varios grupos de personas eran conducidas a otro tren que regresaba a México. Me duele el corazón cuando veo a esa gente hicieron todo el viaje hasta aquí para que los manden de vuelta, dijo mamá. ¿Pero por qué? Preguntó Esperanza. Por muchas razones. No tenían papeles, los papeles eran falso o no tenían pruebas de que iban a trabajar o quizás hubo algún problema con un miembro de la familia y todos prefirieron volver en lugar de separarse. Esperanza pensó lo que significaría separarse de mamá y agradecida la tomó de la mano y se la apretó. Casi todo el mundo había subido al tren excepto Alfonso, Hortencia y Miguel. Esperanza no dejaba de buscarlos y se ponía más nerviosa con cada minuto que pasaba. Mamá, ¿dónde estarán? Mamá no dijo nada, pero Esperanza pudo ver la preocupación en sus ojos. Finalmente subió Hortencia. La máquina del tren empezó a sonar al ponerse en marcha. Con la voz densa, Esperanza preguntó. ¿Y Alfonso y Miguel fueron a buscar agua? Contestó Hortencia y señaló por la ventana. Alfonso corría hacia el tren seguido por Miguel, agitando el paquete secreto y riéndose. El tren empezaba a moverse lentamente y subieron de un salto. Esperanza quería enojarse con ellos por haberle hecho pasar un mal rato. Quería gritarles por haber esperado hasta el último minuto para ir a buscar agua para su paquete, que seguramente era una tontería. Pero cuando los vio, se reclinó en su asiento relajada y aliviada, feliz de tenerlos a todos a su alrededor y sorprendida de alegrarse tanto por regresar al tren. ¡Ansa, ya llegamos! ¡Despierta! Se incorporó todavía adormecida. ¿Qué día es hoy? Preguntó. Llevas muchas horas durmiendo. ¡Despierta! ¡Es jueves y estamos en Los Ángeles! ¡Mira, allí están! Dijo Alfonso, señalando por la ventana. Mi hermano Juan y Josefina, su esposa y sus hijos, Isabel y los gemelos, están todos aquí. Una familia de campesinos los saludaba con la mano. Juan y Josefina sostenían cada uno a un bebé de casi un año en los brazos. Era fácil darse cuenta de que ese hombre era el hermano de Alfonso, aunque no tenía bigote. Josefina era gordita, tenía la cara redonda y la piel más blanca que la de Esperanza. Sonreía y saludaba con la mano que le quedaba libre. A su lado estaba una niña de unos ocho años con un vestido demasiado grande para ella y sin medias. Era frágil y dedicada, con grandes ojos de color café, trenzas largas y piernas flacas. A Esperanza le recordó a la muñeca que papá le había regalado. Hubo muchos abrazos entre los parientes. Escuchen todos, estas son la señora Ortega y Esperanza, dijo Alfonso. Alfonso, por favor, llámame Ramona. Sí, claro, señora. Mi familia siente que ya la conoce porque les he escrito muchas veces sobre usted en mis cartas. Mamá abrazó a Juan y Josefina y dijo, gracias por todo lo que hicieron por nosotras. Miguel bromeaba con su prima, jalando sus trenzas. Esperanza, esta es Isabel. Isabel miró a Esperanza con los ojos abiertos de asombro y con una voz suave y susurrante. Le preguntó, ¿de verdad eras tan rica y hacías siempre lo que querías y tenías todas las muñecas y los lindos vestidos que se te antojaban? Esperanza apretó los labios irritada. Se imaginaba las cartas que Miguel le había escrito. ¿Le habría contado a Isabel que en México estaban en orillas opuestas de un río? La camioneta está por aquí, dijo Juan. Tenemos un largo viaje por delante. Esperanza recogió su maleta y siguió al papá de Isabel. Miró a su alrededor y se quedó aliviada al comprobar que, a diferencia del desierto, en Los Ángeles había palmeras exuberantes, pasto verde, y aunque era septiembre, las rosas aún florecían en los jardines. Aspiró profundamente. El aroma de los naranjos de un huerto cercano era reconfortante y familiar. Quizás la vida aquí no iba a ser tan distinta. Juan, Josefina, mamá y Hortensia se apiñaron. En el asiento delantero de la destartalada camioneta, Isabel, Esperanza, Alfonso y Miguel se sentaron en la parte de atrás con los dos bebés y las dos gallinas coloradas. Parecía que el vehículo servía para transportar animales y no personas, pero Esperanza no le dijo nada a mamá. Además, después de tantos días en el tren, sintió alivio al estirar las piernas. El destartalado vehículo daba tumbos mientras se alejaba del valle de San Fernando, subiendo colinas cubiertas de arbustos secos. Esperanza se sentó con la espalda apoyada en la cabina. El viento cálido movía su cabello. Alfonso ató una manta a los listones de madera para hacer una especie de toldo. Los bebés, Lupe y Pepe, eran currubines de ojos oscuros con gruesos mechones de pelo negro. A Esperanza le sorprendió lo mucho que se parecían. Solo se distinguían porque Lupe llevaba unos diminutos aretes de oro. Pepe se subió al regazo de Esperanza y Lupe se subió al de Isabel. Cuando el niño se durmió, su cabeza se deslizó por el brazo de Esperanza, dejando un rastro de sudor. ¿Siempre hace tanto calor aquí? Preguntó. Mi papá dice que hace calor porque el aire es muy seco y a veces hace más calor todavía, dijo Isabel. Por lo menos es mejor que vivir en el centro porque ya no tenemos que vivir en una carpa. ¿Una carpa? El año pasado, en la época de los melones, trabajamos en un campamento del centro, en el Valle Imperial, cerca de la frontera. Vivíamos en una carpa con el piso de tierra y no había agua corriente y teníamos que cocinar afuera, pero después nos mudamos a Arvin, en el norte. Es donde vivimos ahora. El campamento es de una gran compañía y nos cobran siete dólares al mes, pero mi papá dice que vale la pena tener agua corriente, electricidad y cocina en la casa. Dice que la hacienda tiene seis mil acres. Isabel se inclinó hacia de Esperanza y sonrió como si fuera a contarle un secreto importante. También hay una escuela. La semana próxima voy a ir a la escuela y aprender a leer. ¿Tú sabes leer? Claro, dijo Esperanza. ¿Irás a la escuela? Preguntó Isabel. Fui a un colegio privado desde que tenía cuatro años, así que ya pasé el octavo grado. Cuando venga mi abuela quizás vaya a la escuela secundaria. Bueno, cuando yo vaya a la escuela, aprenderé todo en inglés, dijo Isabel. Esperanza sintió e intentó devolverle la sonrisa. Pensó que Isabel la hacían felices cosas muy insignificantes. Las montañas áridas de color café se elevaban cada vez más y un halcón de cola roja lo siguió por mucho tiempo. La camioneta traqueteaba subiendo una pendiente empinida, pasando cañones áridos. A Esperanza empezaron a molestarle los oídos. ¿Cuánto faltaba? Pronto pararemos para almorzar, dijo Isabel. Continuaron por colinas doradas, esculpidas suavemente con cimas redondeadas, hasta que finalmente Juan disminuyó la velocidad y viró por una carretera más pequeña. Llegaron a un área donde solo había un árbol y se bajaron del camión. Josefina extendió una manta en el suelo y luego abrió un paquete con burritos, aguacates y uvas. Comieron sentados a la sombra. Mamá Hortensia y Josefina platicaban, vigilando a los más pequeños, mientras Isabel se acostó sobre la manta entre Alfonso y Juan. Se durmió enseguida. Esperanza se alejó del grupo, agradecida de no estar balanceándose en un camión o un tren. Caminó hasta un mirador. Abajo las quebradas desembocaban en un arroyo que se veía como una línea plateada. Allí se respiraba paz. El silbido de las hierbas secas, movidas por el viento, era lo único que rompía el silencio. Con los pies sobre tierra firme, por primera vez en muchos días, Esperanza recordó lo que papá le había enseñado cuando era chica. Si se acostaba sobre la tierra y se quedaba quieta y callada, podría oír latir el corazón del valle. Papá, ¿crees que podré oírlo desde aquí? Se acostó boca abajo y extendió los brazos, abrazando la tierra. Dejó que el silencio la envolviera y escuchó. Pero no oyó nada. Sé paciente, se dijo a sí misma. Aguántate tantito y la fruta caerá en tu mano. Escuchó de nuevo, pero no oyó ningún latido. Lo intentó una vez más. Deseaba oírlo con todas sus fuerzas. No hubo ningún tum-tum reconfortante, ningún latido de la tierra, ni de papá. Solamente se oía el sonido áspero de la hierba seca. Obstinada, Esperanza apretó la oreja con fuerza contra el suelo. ¡No puedo oírlo! golpeó la tierra. ¡Déjame oírlo! De sus ojos brotaron lágrimas, como si alguien hubiera exprimido una naranja madura. Se sintió invadida por una sensación de confusión e inseguridad. Se tumbó boca arriba y las lágrimas le rodaron hasta las orejas. Solo veía el vasto y cielo con los remolinos azules y blancos y empezó a sentir que flotaba, que se elevaba. Siguió subiendo y la sensación de elevarse le gustaba, pero de pronto le pareció que nada la sujetaba y le entró miedo. Buscó en su corazón un lugar donde su vida estuviera bien, anclada, pero no lo encontró y cerró los ojos y apretó las palmas de las manos contra la tierra, para comprobar si aún seguía ahí. Le dio la impresión de que se caía y rodaba por el aire caliente. Estaba empapada en sudor y sentía frío y náuseas. Empezó a jadear. De repente, todo se volvió negro. Alguien se inclinó sobre ella. Se incorporó rápidamente. Cuánto tiempo llevaba en la oscuridad. Se tocó el pecho que le palpitaba y miró a Miguel. Anza, ¿estás bien? Respiró profundamente y se sacudió el vestido. ¿Realmente había flotado sobre la tierra? ¿La había visto Miguel? Sentía la cara roja e hinchada. Estoy bien, dijo rápidamente, limpiándose las lágrimas. No le digas nada, mamá. Ya sabes, ella se preocupa. Miguel la sintió y se sentó a su lado, sin hacerle preguntas. La tomó de la mano y se quedó a su lado. En medio del silencio solo se podía oír la respiración entrecortada de esperanza. Yo también lo extraño, susurró Miguel. Apretándole la mano. Extraño, abuelita, el rancho, México y todo, y siento lo que te dijo Isabel. Eso no es lo que yo pienso. Esperanza se quedó mirando los cerros de color púrpura y café oscuro que había en la distancia y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Esta vez, Esperanza no soltó la mano de Miguel. Bajaban una pendiente empinada por la autopista 99 cuando Isabel gritó. ¡Miren! Esperanza se fue hacia un lado de la camioneta. Al dar la vuelta a una curva parecía que las montañas se habían separado como el telón de un escenario para mostrar el valle de San Joaquín, que se extendía como una colcha de sembradios. Las parcelas de tonos amarillos, café y verde parecían no tener fin. Siguieron por la carretera hasta que llegaron al valle y Esperanza miró hacia atrás, hacia las montañas de donde habían venido. Parecían patas monstruosas de un león que descansaba al borde del cerro. Un camión azul de carga lleno de melones hizo sonar su claxon y Juan se apartó para dejarlo pasar. Luego sucedió lo mismo con otro camión. Pasó una caravana de camiones, todos cargados con pilas altas de melones redondos. A un lado de la autopista se extendían las vides en hileras ordenadas. Al otro lado, campos y campos inmensos de plantas de algodón formaban un mar de bolitas blancas. No era un paisaje ondulado como el de aguas calientes. Hasta donde alcanzaba la vista no se veía ni una sola colina. Esperanza se sintió mareada al mirar el mar de hileras rectas de uvas y tuvo que voltear la cabeza. Finalmente doblaron hacia el este de la autopista. La camioneta iba ahora más despacio y Esperanza vio trabajadores en los campos. La gente los saludaba y Juan hacía sonar la bocina. Luego detuvo la camioneta a un lado del camión y señaló a un campo donde habían recogido la cosecha. La finca estaba cubierta de vides secas y melones olvidados cubrían el suelo. Ya han quitado los marcadores del campo. Podemos llevarnos todos los que podamos transportar, les dijo a los demás. Alfonso saltó. Le pasó una docena de melones a Miguel. Luego se subió al estribo de la camioneta y golpeó la cabina para que Juan continuara la marcha. Los melones calientes por el sol del valle rodaban y daban volteretas con cada salto de la camioneta. Dos muchachas que caminaban por el borde de la carretera los saludaron y Juan se detuvo de nuevo. Se subió una de ellas que debía tener la misma edad que Miguel. Tenía las facciones angulosas y el pelo negro corto y rizado. Se recostó contra un lado del camión con las manos detrás de la cabeza y se quedó mirando a Esperanza, aunque sus ojos seguían amigas siempre que podía. Esta es Marta, dijo Isabel. Vive en el otro campamento donde recogen algodón, pero es de otra compañía. Sus tíos viven en el nuestro, así que a veces se queda con ellos. ¿De dónde eres? Preguntó Marta. Aguascalientes, el rancho de las rosas, respondió Esperanza. Nunca oí hablar del rancho de las rosas. ¿Es un pueblo? Es el rancho donde vivían, dijo Isabel con orgullo, con los ojos redondos brillantes. El papá de Esperanza era el dueño del rancho y de miles de acres de tierra. Tenía montones de empleados y lindos vestidos. También fue a un colegio privado. Miguel es mi primo y él y sus papás trabajaban allí. ¿Así que eres una princesa convertida en campesina? ¿Dónde están tus joyas? Esperanza se quedó mirándola y no dijo nada. ¿Qué te pasa? Se te atragantó una cuchara de plata en la boca. Su tono era desafiante y mordaz. Un incendio lo destruyó todo. Ella y su mamá han tenido que venir a trabajar como nosotros, dijo Miguel. Confusa, Isabel añadió. Esperanza es buena gente. Su papá murió. Bueno, mi papá también murió, dijo Marta. Antes de venir a este país, luchó en la Revolución Mexicana contra personas como su padre, que eran dueños de toda la tierra. Esperanza miraba a Marta sin pestañear. ¿Qué había hecho para merecer los insultos de esa muchacha? Con los dientes apretados, respondió, tú no sabes nada de mi papá. Era un hombre bueno y generoso y dio muchas de sus propiedades a sus empleados. Puede ser, respondió Marta, pero hubo muchos ricos que no lo hicieron. Eso no es culpa de mi papá, Isabel señaló uno de los campos, intentando cambiar el tema. Esos son los filipinos, dijo. Viven en un campamento aparte. ¿Y ves allí? señaló a un campo en final de la carretera. Esos son de Oklahoma. Viven en el campamento 8. También hay un campamento de japoneses. Todos vivimos y trabajamos separados. No dejan que nos mezclemos. No quieren que nos unamos para pedir salarios más altos o viviendas mejores, dijo Marta. Los dueños piensan que a los mexicanos importa no tener agua caliente si creemos que nadie lo tiene. No quieren que hablemos con los Oquis, los de Oklahoma, ni con ninguno de los otros para que no descubramos que tienen agua caliente. ¿Entiendes? ¿Los Oquis tienen agua caliente? Preguntó Miguel. Miguel. Todavía no. Pero si la consiguen, iremos a la huelga. ¿Huelga? Dijo Miguel. ¿Quieres decir que dejarás de trabajar? ¿No necesitas el empleo? Claro que necesito el empleo. Pero si todos los trabajadores se unan y no trabajan, quizás todos consigamos mejores condiciones. ¿Son tan malas las condiciones? Preguntó Miguel. Algunos sitios no están mal. El campamento donde van ustedes es de los mejores. Incluso tienen fiestas. Este sábado por la noche hay una jaimaca. Estabel se volvió hacia Esperanza. Te encantarán las jaimacas. Durante el verano las tenemos todos los sábados por la noche. Hay música, comida y baile. Este sábado es la última del año porque pronto hará demasiado frío. Esperanza asintió y trató de prestar atención a Isabel. Marta y Miguel practicaban y se reían. Un sentimiento desconocido fue creciendo en su interior. Deseaba echar a Marta de la camioneta y regañar a Miguel por hablar con ella. ¿No se había dado cuenta de su mala educación? Siguió cavilando mientras la camioneta dejaba atrás miles de árboles jóvenes de tamarisco que parecían marcar el límite de una propiedad. Detrás de esos árboles está el campamento mexicano donde vivimos, dijo Isabel. Marta le hizo una mueca a Esperanza y dijo, para que lo sepas muy bien, esto no es México. Aquí nadie te va a servir. Y con una sonrisa fingida le dijo, ¿entiendes? Esperanza la miró en silencio. Lo único que entendía era que no le gustaba Marta.